Es hora de que la directiva del Guadalajara comience a hacerle así, a limpiarle los sopilotes que ya andan rondando Verde Valle. Los sopilotes rondan con todo, y más vale que se pongan las pilas para renovar el contrato de Gilberto el Tiva Sepúlveda, porque los rumores, Chivas andan con todo, que si el Tiva se va, que si no se va, que si rechazó la oferta, que ya no quiere estar, que va a aprovechar el marco de lo que hizo en el último torneo, este hype que le están dando sus grandes números para buscar una nueva y mejor oportunidad, que ahora sí se va al extranjero, de todo, de todo empieza a sonar cuando se habla de rumores en un equipo como Guadalajara. Por supuesto, la intención es tratar de hablar de algo lo más cercano a la realidad, y de eso vamos a platicar en este video, con las últimas noticias de las Chivas. Yo soy José María Garrido, y les invito a que se queden hasta el final de este video, reiterarles, si tienen chance, si nos pueden acompañar, si nos pueden regalar un minutito de su tiempo, aparte del que nos regalan aquí en Fútbol con Cerebro, para darse una vuelta por el canal, el podcast de Chema Garrido, donde esta semana estrenamos capítulo con David Medrano, ya estamos por llegar a las 10 mil vistas en ese podcast, la verdad, muy muy agradecido con todos ustedes por el parote que nos están haciendo increíble, y sobre todo, pues que les ha gustado el contenido que estamos teniendo para todos ustedes, así como lo que generamos aquí, día a día, con noticias de las Chivas, en el podcast de Chema Garrido, es el formato podcast, acá, noticias de las Chivas. Rumores Chivas, refuerzos Chivas, fichajes Chivas, últimas noticias de las Chivas, todas las noticias de Chivas recientes aquí en este canal. Quédense hasta el final, hablaremos del Tiva Sepúlveda, los sopilotes andan volando con todo. ¿Qué pasa con Tiva Sepúlveda? Ya habíamos platicado semanas atrás que la directiva de Guadalajara hizo una oferta a Tiva Sepúlveda para conseguir la renovación de este jugador, dado que, pues, su contrato está ya cercano a terminarse, ¿no? La primera propuesta no le atrajo, pero para nada, ni a Tiva, ni al representante. Que de un momento dijeron, súbele, súbele, Fernando Hierro, súbele, ponle poquito más. Y me parece que los números que ha tenido Tiva Sepúlveda hoy sustentan más que nunca esta posibilidad de haberse ganado una renovación con todas las de la ley. Porque el muchacho, después de la lesión que sufrió en aquel partido contra Toluca, donde Mateo Chávez lo reventó, lo centró por completo, Tiva Sepúlveda, sin lugar a dudas, se convirtió en uno de los centrales top de la Liga MX. En un central top de la Liga MX. Tiva polariza de repente, ¿no? Entre algún sector de aficionados. Hay a quienes no les gusta Tiva y hacen mucho ruido esos aficionados. No estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Es fútbol y a un jugador, a una persona le puede gustar un jugador, a otra no, a una le gusta una cosa, a otra no. Es fútbol. Y es totalmente subjetivo. Pero lo que sí me llama la atención es que los críticos que ha tenido Tiva Sepúlveda los ha revertido. Tiva ha tenido la capacidad de revertir las críticas en reconocimientos del buen fútbol que ha tenido el líder de la saga rojiblanca. Entonces, la primera oferta, en términos generales, fue rechazada. Guadalajara está preparando una segunda oferta. Y esto en virtud a lo que se ha publicado, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos días. De hecho, en una información, ¿no? Revelada hace algunos días, donde Tiva Sepúlveda podría estar en la búsqueda o podría estar a punto de recibir, le estarían preparando, según noticias reveladas por el buen Fer Esquivel, la directiva de Chivas está buscando la renovación, está buscando ofrecerle al Tiva Sepúlveda un contrato hasta junio del 2027. Mejoras en primas, mejoras en bonos, inclusión, según Fer Esquivel, dice, inclusión como capitán del equipo. Todavía no hay firma, según lo que él ha revelado. También se ha dado a conocer y se ha dicho, la semana pasada, hace dos semanas, comenzó el rumor de que Tigres quiere al Tiva Sepúlveda. Ahora también se empieza a hablar de que Cruz Azul pudiera estar buscando a un defensa central mexicano con las características y virtudes que tiene Tiva Sepúlveda. Hace algunos años, Cruz Azul buscó a Tiva. Se iba a llevar a Tiva y a Lalito Torres, cuando Tiva no era lo que es hoy, ¿no? Andaban armándole un paquete en Guadalajara para ofrecérselo a Cruz Azul y mandar a Tiva a la máquina. No se dio. Ahora Cruz Azul parece que quiere llevarse el jugador, pero gratis, que no firme su renovación. Espérate a diciembre y en diciembre te vienes a Cruz Azul. Chivas se tiene que mover porque los sopilotes andan rondando con todo por Verde Valle. Se quieren llevar Tigres, Cruz Azul, dos instituciones con poder adquisitivo. Hoy Cruz Azul que está peleando la posibilidad del título de campeón del fútbol mexicano contra América a la final Cruz Azul América y están pensando ya en reforzarse, ¿por qué no con el Tiva Sepúlveda? Lo de Tigres, ya lo habíamos dicho también días atrás. Se habla de que Tigres va a requerir un defensa central. Bien pudiera ser mexicano, si es el Tiva, bien pudiera ser un extranjero, siempre y cuando logren desprenderse de Samir de Asausa, al cual lo pudieran aventar a cualquier otro equipo, ¿no? Que necesite un defensa central. Entonces, insisto, en Chivas tienen que ponerse las pilas porque si no Renueva Nativa cuanto antes, puede venir una situación en la cual se les venga la noche. Yo soy José María Garrido, les agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final en este video. Reiterarles la invitación al podcast de Chema Garrido, donde tenemos el último podcast de este lunes que estrenamos con David Medrano. Gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Muchas gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo para todos y gracias, como siempre, por su compañía. Fuerte abrazo para todos. Saludos. Chau.